Durante esta madrugada delincuentes ingresaron a un polirubro, a una carnicería ubicada en el barrio Aeropuerto, un emprendimiento familiar de este lugar, ingresaron por la zona de una ventana y de allí sustrajeron diversos elementos de almacén, incluidos más de 100 kilos de carne. Nosotros dialogamos con los propietarios que están conmocionados por esta situación. El 9 y media cuando abrimos y nos enteramos de que nos habían robado. ¿Cómo estaba el local? Porque se ven destrozados, un desastre, un desastre, ¿no es verdad? Así como lo ven, este es el desastre que encontramos, pero ya ordenamos un poquito acá el piso porque digamos todo lo que estaba tirado en el piso, porque ya vino la policía, hizo todo el rastrillaje aquí, peritaje todo. Como lo ven aquí, toda esta cosa tirada acá, esto es lo que dejaron ellos, han robado carne de la cámara, han robado dos cajas completas de cigarrillos, han roto muchas cosas. No sé todavía lo que tengo que seguir mirando para ver qué más robaron. Algo de cambio que quedó ahí. Una lástima que realmente vinieron a molestar nomás porque es un bolichito, un bolichongo lo que tengo, no es un negocio grande, pero es el terrible sacrificio que hacemos día a día, de luna a luna, y no cerramos nunca. El descanso no conocemos para que me vengan a hacer esto. ¿Saben cuántos kilos de carne han faltado? Y aproximadamente, estuve sacando la cuenta ahí que más o menos más de entre 100 y 150 kilos de carne por lo menos. ¿Eso en dinero? ¿Cuánto significa la pérdida? Eso en dinero, la verdad que tendría que estar más tranquilo para hacer una evaluación de lo que realmente sale eso, pero el cigarrillo es mucha plata, para mí es mucha plata. ¿Cuántos serían cigarrillos ahora? Entre 15 y 18 mil pesos en cigarrillos. Después, bueno, cosas que realmente han robado, hasta creo que han robado, ¿cómo se llama? ¿Han llevado algo también? ¿Cómo se llama eso? Jabón en polvo, todo eso llevaron. Bebida alcohólica aparentemente, parece que no tocaron nada. ¿Por qué tanto el revuelo? ¿Qué habrán estado buscando? Plata, seguro. Porque lo único que llevaron es cambio. Justamente la caja está allá, no violentaron la caja registradora, entraron por la puerta de enfrente. Me ganaron de mano los ladrones porque realmente yo ya estaba en campaña de ponerme una cámara y alarma. Bueno, ustedes como verán acá el desastre que hicieron, hicieron un desastre por allá, por atrás, la cámara ahí estaba todo abierto. Tocaron cartas, tiraron todo. Un desastre, dejaron un desastre. ¿Ustedes inauguraron hasta la fecha? ¿Es la primera vez que les sucede esto o ya ha habido algún otro robo menor? No, no, la primera vez. La primera vez, inclusive, bueno, no hace un año todavía que estamos aquí. Y, bueno, nos hemos encontrado con esto que realmente hoy como un día, hoy en el día pasa esto por todo lado. Yo siempre dije que realmente no voy a ser uno que no puedo decir a mí no me va a pasar. Y, bueno, me pasó, me tocó. Bueno, por lo tanto, que se aprovechen más lo que se hayan llevado.